Y cada viernes tenemos nuestra sección de análisis político-jurídico con el licenciado Armando Malpica Vides. Armando, buenos días, ¿ya estás aquí? Buenos días, sí, creo que sí. Y bien preparado, ¿eh? Con toda la información a la mano, así debe ser. Ahí vamos, ahí vamos. Así debe ser, Armando. Bueno, lo que hoy queremos platicar contigo es que, pues estamos viendo que los gobiernos municipales tienen muchas dificultades para instalarse. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que ya deberían tener los gobiernos a estas alturas del mes? Veinte días ya de ejercicio gubernamental. ¿Qué dice la ley orgánica municipal sobre este asunto? ¿Qué disposiciones legales deben estar resueltas? ¿Hasta cuándo es la entrega, recepción? En fin, ¿cómo lo ves tú en principio? ¿Has escuchado aquí en este espacio que no dan la lista, por ejemplo, de quienes están en el ayuntamiento? ¿Has escuchado, por ejemplo, que no ha terminado el trámite de entrega, recepción? ¿Has escuchado que no han pagado la segunda parte de Aguinaldo, ni la dejaron aprovisionada? Entonces, para tener una idea de lo que están enfrentando los gobiernos, ¿qué dice la ley sobre estos primeros días? Bueno, en primer lugar, partimos del artículo veinticuatro de la ley orgánica municipal, que establece que el primer día del año siguiente a las elecciones, o sea, el primero de enero, debe de ser la primera sesión ordinaria para el nombramiento de los diferentes encargados de las diferentes dependencias de la administración pública municipal. Correcto. Entonces, empezando por ahí, pues se tienen que nombrar los directores de obras públicas, de economía… Todas las dependencias. Todas las dependencias. De hecho, incluso están en la ley, ¿verdad? ¿Qué dependencias le tocan? No, no, bueno, cuando habla la ley de comisiones, entonces ahí como que están… Son comisiones. Sí, da un bosquejo, pero realmente, pues debe… los ayuntamientos, sobre todo ahora, pues ya entran y ya encuentran determinada reglamentación. Claro. Entonces, lo que deben de hacer en algunas ocasiones es modificarlas, actualizarlos, pues. Muy bien, en esa parte te interrumpo para hablar un poquito más de esta obligación. El primer día de su gobierno debieran realizar una sesión de cabildo… Sí. …donde hacer los nombramientos, donde hacen los nombramientos. Eso dice la ley, el artículo veinticuatro de la fracción primera. Si la contrastamos con lo que pasa en realidad, en el caso de Jojutla es muy claro, Jojutla hasta el 3 de enero hizo esta sesión, por lo menos así lo difundió de manera oficial. ¿En su portal? ¿En su portal? En su… ajá, su página de Facebook, ahí puso que el 3… ya se hizo, decía, la sesión de cabildo de instalación del ayuntamiento. Entonces, de los demás municipios no sabemos si hicieron la sesión, porque algunos sí informaron, pero otros no informaron. No, no, por ejemplo, Zacatepec sí dijo que se hizo la sesión, Tlaltizapán, pero Jojutla ya dijimos no. Y Tlaquiltenango también no supimos, porque no informaron. Entonces, en principio, estaban obligados a esta primera sesión, donde se designarían a los directores. Pero la otra cosa que llama la atención es que dijeron que iban a suprimir y que iban a crear nuevas dependencias. ¿Esto es factible? Sí, sí, es factible, claro, porque no olvidemos que cuando hablamos aquí de la división de poderes, hablamos del Congreso Federal que lo componen los senadores y los diputados a nivel estatal, hablamos de la legislatura local y a nivel municipal hablamos del cabildo. La Constitución les da facultades a los cabildos para legislar, sobre todo en materia de reglamentación. Entonces, ellos sí pueden modificar su estructura. Y claro, de eso debe de hacerse un análisis de acuerdo a la situación real y sobre todo también a la cuestión presupuestaria, ¿verdad? Porque finalmente, lo que a veces hace el Congreso o los Congresos, no sé, cuando en el del Estado, en otras ocasiones, no sé si este último, bueno, estos ni siquiera se han reunido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, modifican las leyes, crean dependencias, pero no saben si los ayuntamientos tienen suficiencia presupuestaria. Por ejemplo, un encargado de, ¿cómo se llama? La prevención del delito. Esas direcciones se empezaron a crear y a chaleco lo tienes que nombrar en los municipios. Pero, pues, ¿y de dónde le vas a dar la ANA? Me explico. O la instancia de la mujer, que eso es obligatorio, ¿no? Bueno, pero esa ya está en la ley. ¿Por eso a eso me refiero? No, pero me refiero cuando no estaba. Por ejemplo, cuando se empezaron a crear las direcciones esas de protección al delito. Hay otras también. O cuando se les ocurrió que a los, ¿cómo se llama? A los ayudantes municipales les deberían de dar 90 días de salario. ¿Eso es legal? No, porque el Congreso no puede meterse con la libre administración del municipio en sus finanzas, en su hacienda. Entonces, tan es así de que cuando se hizo esa propuesta y se aprobó en el Congreso, la echaron abajo en un juicio de amparo. Sin embargo, algunos municipios sí les pagan más de los que les daban antes. Bueno, eso es otra cosa. Por ejemplo, si les daban 5 mil pesos, a lo mejor les pueden dar 6 o 7. Pero ya no es lo mismo a que una ley o el Congreso te imponga que le des 90 días. 90 días de salario. Por decir, ¿verdad? Entonces, no es, ¿cómo se llama? Como en esa cuestión. Claro. Ahora, hablando de ese tema de las dependencias nuevas y demás, hemos escuchado aquí en Jujutla, no recuerdo, a ver si la producción nos ayuda. En Jujutla propusieron crear una nueva dirección. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Ajá. Y también en otros municipios están sugiriendo eso. Entonces, antes de que decidan. ¿Cuál es la nueva dependencia? Es lo que te digo, que la producción nos va a ayudar. Ah, ok. Pero no solamente en Jujutla, hay inquietud también en otros municipios quieren crear nuevas dependencias. Entonces, antes de hacerlo, tendrían que revisar su presupuesto. Claro. Sí. No, porque además debe las plazas. A ver, por eso hay un presupuesto de egresos. Entonces, cuando se aprueba la ley, bueno, no se aprueba, sino que se hace el proyecto, porque se manda el Congreso. La ley de ingresos, también se hace el presupuesto de egresos. Nada más que la ley de ingresos tiene que ir al Congreso y el presupuesto de egresos lo hace el ayuntamiento, ahora sí que domésticamente, en casa. Ok. Cabildo. Entonces, ahí tienen que ya presupuestar el pago a la plantilla laboral. Incluso las pensiones, tanto de los trabajadores como de los servidores de… Los sindicalizados. No, ahí entran los trabajadores, los que pertenecen al ramo de la policía. Al ramo de la policía. Y también se debe de hacer un estimado sobre las posibles jubilaciones, tanto del personal, o sea, del laboral, como de los elementos de la fuerza pública. Entonces, todo eso tiene que ir en la ley. Correcto. Digo, en el presupuesto de egresos. Entonces, las probabilidades de que se creen nuevas dependencias, pues tendrá que ver con eso. Sí, pero también hay que ver que hay municipios muy disímbolos, acuérdate. Entonces, por ejemplo, no podemos comparar Cuernavaca con Temuac. Definitivamente. Bueno, a eso me refiero yo. Ni por la cuestión de… ¿cómo se llama? Demográfica, como por la cuestión presupuestaria, ¿me explico? Claro. Cuyutepec, por ejemplo. Es un municipio que tiene muchos recursos, ¿no? Sí, definitivamente. Temisco. Entonces, pues imagínate. Y aquí Puente de Distra le andan quitando quién sabe cuántos para Sosocotla, porque le tuvieron que quitar una parte del presupuesto para darle al nuevo municipio. Indígena, por cierto. Siguiendo con el tema, acá está ya, ya tenemos el dato. Dice el periodo, se designó al secretario. Acá está, mire, ya tenemos el dato, ya me pasaron el dato de… El regidor dice, el regidor Reyes Bruno presentó la solicitud de creación de la Dirección de Participación Ciudadana. Ajá. Sí puede ser. Pero de todo modo no hay que olvidarse que eso también debe de ser de… ¿cómo se llama? Tener una reglamentación, ¿me explico? Claro. Mira. Y hay un diputado que está proponiendo que se cree la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad. Está bien, o sea, eso es importante, pero, o sea, vamos, pero es más importante la cuestión presupuestaria, porque, por ejemplo, ¿para qué vas a crear una dirección? O vamos, creas una dirección y no hay con qué… Por ejemplo, en los ayuntamientos debe de estar la instancia de la mujer, ¿verdad? Sí, esa obligadamente. Y una instancia de la juventud. Pero dice ahí que también debe de contar con el soporte presupuestario para las actividades, ¿me explico? Y en la práctica no se da así. Claro. ¿Por qué? Pues porque discrecionalmente el presidente, para el evento fulano, si tiene cabeza el que está al frente de la juventud, ya le propone ideas, etcétera, ¿y cuánto se necesita? No, a ver, tesorero, etcétera. Entonces, pero en sí, en sí no se dice, en este año va a haber tantos miles de pesos para la instancia de la juventud. En este año va a ser tanto para la instancia de la juventud. Eso no lo hacen, en la práctica. ¿Qué deberían hacerlo en el…? Pues eso dice la ley, pero como se la pasan por el arco del triunfo, entonces, pues eso estamos… Claro. Ahora, seguimos con los temas que ya deberías haber hecho el gobierno. La famosa entrega-recepción. Todavía los alcaldes están diciendo que, pues, se tardó, que fue extemporánea. ¿Cuáles son los plazos en los que debieran ya terminar de entregar los que se fueron y recibir perfectamente, plenamente los que están? Cuando entra un ayuntamiento, el saliente tiene quince días para hacer la entrega. ¿Quince días? Quince días. Entonces, ahí, y lo tiene que hacer, pues, bueno, de manera, pues, ordenada, mesurada, etcétera. Tiene que entregar los padrones de los trabajadores, como se llama, los expedientes laborales, los recursos financieros, si hay contratos pendientes, si hay contratos permanentes, etcétera. Tiene que hacer todo lo que se refiere a la administración. Entonces, en ese inter, ya después, hay una comisión que se llama ya comisión de recepción. En eso, ya tiene que ser un dictamen en un término que no pase de treinta días. Entonces, donde tiene que referenciar si hay anomalías, ¿verdad? ¿En qué consisten? Y si no las hay, pues, tranquilamente hacerle el acta pormenorizada, circunstanciada, sacar una compra certificada y enviarla al Congreso local. ¿Estamos, entonces, en ese plazo? O sea, ¿cuántos estamos? Pues, sí, estamos a quince, a veinte. Por eso. Entonces, está en el término, en el cabildo, de analizar para que dé un dictamen de cómo encontró la hacienda municipal que salió. Correcto, muy bien. Entonces, aquí hay que ver si ya entregaron los salientes, porque esos deben entregar dentro de los primeros quince días. Cuando no es así, los empiezan a requerir. Y si ven que ya no, como que hay muchas ganas de hacer lo que tienen que hacer de acuerdo a la ley, entonces, pues, ya el ayuntamiento ya entrante, levanta la pormenorizada y le da vista a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Congreso? Congreso. ¿Para qué? Para que apliquen la ley de responsabilidades. Que no hemos escuchado que se le aplique, que no hemos escuchado. No quiero decir que no se haya hecho. Y como decía don Teofilito, ni se escuchará. Ahora, en este tema de la entrega-recepción, que habrá entonces que esperar, pero también hay otro tema que escuchamos regularmente, el caso de los aguinaldos, la segunda parte, que por ley tiene que pagarse una en diciembre, otra en enero, eso ya es por ley, pero que los ayuntamientos que se van a aprovechar para no dejar nada, y no solamente nada, entonces, sino que a veces ni la primera parte quieren pagar. El aguinaldo, los laudos, todo lo que la administración ha dejado en materia de deuda, se traslada tal cual al gobierno que sigue. Al que entra efectivamente, sí, porque son cargas, son obligaciones, pero bueno, ya sabemos que la mayoría de los ayuntamientos no cumple, me explico, por ejemplo, los ayuntamientos actuales tienen que andar buscando, pidiendo préstamos, etc., para pagar los aguinaldos de los trabajadores, me explico, hay unos que no les pagaron ni la quincena. Sí, ni la quincena. Hacen pachangas y esa cosa, y se quisieron elegir, y botaron la lana en las briagas, ya sabes, pero no les pagaron a sus trabajadores, es decir, pues son huérfanos, pues. ¿Por qué pasa esto cada tres años, Armando? Por la condición humana, o sea, no cambia la cuestión, o sea, llegan al poder prometiendo cosas, y ya cuando están en el poder se olvidan, y se inclinan a pegarle a Roberto. Desafortunadamente. Entonces, desafortunadamente. ¿Qué dice la ley orgánica municipal que podríamos esperar próximamente, no? Pues bueno. ¿Hay algún pendiente importante que marque la ley? No, porque, sobre todo, formar bien la estructura, nada más. Fíjate que el artículo 75, me parece, de la ley. Te interrumpo ahí, de formar bien la estructura, ¿qué hay de eso que dicen los presidentes que van a escoger personas con perfil, que van a escoger personas de la localidad? ¿Estas son obligaciones o son intenciones solamente? Es decir, ¿está en la ley esto? Mira, la Constitución Política del Estado de Morelos, dice que para los cargos que se ocupen dentro de la administración pública deben ser preferentemente morelenses. Y entonces, pues también en los municipios, deberían ser preferentes del municipio. Pero no hay que olvidar que en algunas dependencias se necesita personal calificado. Por ejemplo, yo necesito, no sé, un juez calificador, presidente municipal, yo. Y entonces, pues, ¿cómo voy a poner a alguien que yo no sé ni cómo se ha desempeñado cuando nunca ha ejercido la profesión del abogado? ¿Me explico? Se va a meter en un problema, pero a la vez me va a meter en un problema a mí. Claro. Entonces, no nada más se necesitan los perfiles, se necesitan… La experiencia. La experiencia. En algunas áreas, le comento, no en todas, algunas son muy delicadas, otras, pues, no tienen vuelta de hoja, como por ejemplo, a ver cuánto va a ser de impuestos, ahí se meten a la máquina, etcétera. No, pues, de tanto y tanto, recargos, etcétera. O sea, no, 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 o sea, no todos los… las dependencias tienen la misma complejidad. Claro. ¿Me explico? Y dices, bien, por ejemplo, en obras públicas, pues, lo deseable es que esté un ingeniero, ¿no? Sí, claro. Pero igual puede ser un ingeniero recién egresado. Ah, exacto, pero ahí no hay mayor problema, porque como fue en la escuela, se la sabe. ¿Me explico? Pues, no, porque una cosa es la escuela y otra la administración pública. Sí. Ahí sí falta la experiencia. Bueno, sí, también. A pesar de tener el perfil. Pero mira, pero los números, cuatro por cuatro siempre va a ser dieciséis. Entonces, y en las cuestiones de aplicar criterios a esa cosa, es diferente. Muy bien, muy bien, interesante este asunto. Y por último, Armando, ¿cómo has visto el arranque de los municipios con toda esta obligación que tienen de cumplir la ley? ¿Cómo has visto en la región? ¿Cómo has visto en la región, Jujutla, Zacatepec, Laquiltenango, Puente de Ixtla, ¿van bien? Pues, yo con toda sinceridad te lo digo, pues, yo no he visto que hayan arrancado. O sea, digo, como que no he visto, no he escuchado, que realmente ya se oiga por parte de la sociedad, oye, el presidente Fulano ya está haciendo esto. Ayer, uno o dos días, fui a Zacatepec y vi que ya están remodelando el Palacio Municipal. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Fíjate que era un recurso federal viejo que por fin llegó y coincide con el, la inicio de la nueva administración. Pues, qué bueno, digo, suerte para el alcalde, ¿no? Así es, exacto. Porque de todos modos no olvidemos que al último todo se reduce a pesos y centavos. Entonces, yo digo que ahorita vas, pues, la van a tener medio complicada, ¿no? Porque están en una toalladera, o sea, después, por ejemplo, deben muchos laudos. Sí, hombre. Y yo pienso que algunos, pues, van a tener problemas. Sí, definitivamente. Con la ley. Ese tema de los laudos que vamos a ver también cuántos dejaron o van a dejar los de los que salieron. Exactamente, porque, y otra cosa, son muy, este, ¿cómo te explicaré? Bueno, pues, hay opacidad, o sea, como que a las autoridades no les cuesta informar y quién sabe por qué. Definitivamente que la sociedad no se organiza, ya realmente debe de haber, qué bueno que van a hacer esa ley de participación ciudadana para que haya una contraloría social y para Pero recordemos que ya en Jojutla hubo un consejo ciudadano y no se, no tuvieron acción o actividad de contraloría. Pero lo hizo. Al contrario, se sumaron al gobierno. Sí, pero lo hizo, creo, el sector empresarial. No, el presidente eligió a sus consejeros. Ah, no, pues así no se vale. Pues sí, pues el chiste que se organiza la sociedad y la sociedad lo nombre. Y que la sociedad participe también. Pues por supuesto, pero si yo soy el presidente y yo voy a elegir a los que me van a. Fiscalizar. Pues bueno, si no me ayudes, compadre. Hay que ver cómo crean esta dependencia, si es que la crean. Bueno, por eso, pero sí, debe de haber una contraloría social, pero no, hay comités, por ejemplo, de participación ciudadana, pero la gente no los forma y ni a la autoridad le interesa, ¿me explico? ¿Por qué? Porque menos los cuestionan y para ellos mejor que nadie los cuestione. Claro. Entonces, pues. Y tiene razón, ¿eh? Hay menos tendencia a informar. Sí. Es sorprendente cuando los municipios dicen que no, nos calificaron como los más transparentes, nosotros somos la transparencia caminando, somos una caja de cristal, pero no, no hay detalles. Más bien son chivos en cristalería. Pues, imagínate, o sea, vamos a ver efectivamente cómo asumen estos gobiernos también, porque efectivamente no quieren informar. Y yo me acuerdo que hace más de 10 años que por esta situación se creó el INIPE, ¿no? Sí. Para que informaran, para que la gente tuviera acceso a la información, que tuvieran sus páginas, que dijeran cuánto ganan, en qué destinen el dinero, los proyectos. Se andaban peleando entre ellos. Las obras. Los cargos públicos, acuérdate. Así es, se supone que debería usted meterse a la página, claro, ahorita puede estar en construcción, es temprano, pero antes de esta administración, la anterior, usted entraba a las páginas y pues no, no hallaba gran cosa, ¿no?, de lo que debieran informar los ayuntamientos. Entonces, es un tema pendiente también. Como decía. Pues, entre las muchas cosas. Como decía Julio Urientes, la vida sigue igual. La vida sigue igual. Bueno, ¿qué tenemos? Ah, sí, oye, Armando, ¿y qué, cómo ves la situación para los abogados? Ahorita que se están cerrando los juzgados. Sí, hubo un acuerdo por parte del Tribunal Superior de Justicia, el PENO, y que a partir del veinte al veintiocho, este, se iban a cerrar las instalaciones, me parece que nada más están atendiendo los asuntos urgentes, como son pensiones alimenticias, cuestiones que tienen que ver con la familia, y donde no se va a cerrar la cuestión es en la presentación de las demandas, me parece que lo van a hacer a través de un buzón, pero pues es lo mismo, es como si tú llegaras a la oficialidad de partes, me explico. ¿Y cómo impacta a los abogados? Pues demasiado, también, porque entonces, valga la expresión, como yo a veces coloquialmente lo manifiesto, pues se atrancan las cosas, definitivamente, eso nos pega a todos, pero bueno, yo pienso por otra parte que está bien lo que está haciendo el Tribunal Superior de Justicia, porque también hay que cuidar la salud de las personas, o sea, no nada más de los trabajadores, porque no nada más se infectarían los trabajadores, también los justiciables, dijeran los que saben de derecho, y que les gusta hablar así como muy rimbombantes, ¿no? Entonces, o sea, los que van a los juzgados, pues va. Pues los ciudadanos en general. Hablando lisa y llanamente. Muy bien. Entonces, eso es bueno por esa parte, ¿no? Claro que va a tener esa cuestión de... Y rápidamente, rapidísimamente, otra Armando, hablábamos hace rato del matrimonio, lo difícil que era separarse, pero ahora es bien fácil. Ya nos han dicho los sabios de la antigüedad, ¿no?, que el matrimonio es una cosa del demonio, o sea que... Hoy es fácil, ya. No requiere mayor explicación. Hoy la ley permite rápidamente hasta divorcio expresa ahí. Sí, o sea, ya cambió mucho la situación, por ejemplo, el famoso divorcio incausado, fue buen, fue buen, como explicaré, fue un tema muy... que revolucionó mucho la cuestión legal respecto a las cuestiones familiares en materia de divorcios, porque no obstante que alguien no se quiera divorciar, o ya no va a haber problema, ya no hay nada de eso, porque el juez nada más resuelve sobre el vínculo matrimonial. Nada más, ya. Si hay pensiones que dar, o si hay bienes, eso se hace por cuerda separada. O sea, si todavía no se resuelve lo de las pensiones, en definitiva, obviamente, ¿no? Y lo de los bienes, él te resuelve el divorcio y dices, ¿sabes qué? Órale, pues, si ya lo que quieres es buscar otro querer, pues, u otro amor que te comprenda, pues adelante, ¿no? Pero ya sabes, ¿no? Claro, ¿crees que la sociedad está evolucionando así bajo esa condición humana que señalas hacia otros estadios? ¿Ya el matrimonio dejará de ser, pues, lo máximo, digamos? Pues yo creo que ya estamos en ese terreno, porque si te das cuenta, hay muchas madres solteras. Y fíjate que, dándome cuenta, yo tengo 68 años, pero sí me acuerdo yo, de, por ejemplo, de mi abuelita, de mi mamá, de mis tías, de las cuestiones familiares, o sea, de la cuestión de la sociedad, cómo funcionamos las cosas. Y realmente, pues, la mujer siempre ha llevado la carga del trabajo, me explico. Oye, este, ¿tu papá en qué trabaja? No, pues, ¿qué es, chauvera? Y tu mamá, no, no trabaja en el hogar. O sea, ¿cómo que no trabaja? ¿Se me explico? Y entonces, hijo, por ejemplo, ahora está peor. ¿Por qué? Porque son profesionistas, tienen que ir a la oficina o tienen que ir a las dependencias donde prestan sus servicios, regresan, tienen que ver. Si tienen chamacos, el chamaco, la guardería, la ropa, la casa, la colina. La cordina, el marido, o sea, entonces las mujeres dicen. No me conviene. Pues, mejor, ¿sabes qué? Yo aquí pinto mi raya. Entonces, pues, y optan a lo mejor nada más por embarazarse o tener un hijo y, o sea, y que yo tampoco entiendo por qué. Está cambiando la mentalidad. Pues, definitivamente, pues, sí, ¿no? Pues, yo si no quiero tener problemas, pues, menos tengo un hijo, ¿no? Pues, sí, ese es la otra, ese es el otro aspecto de todo este asunto. Pues, gracias, Armando, ya nos desviamos un poquito, pero valió la pena. No, bueno, es por forma parte de lo mismo. Así es, que tengas un buen día. Gracias, amigo.